¡Ay! Me asustaste, parecieron el nefán de su vez. Ahí hay players enfrente de nosotros Veo dos Sí, están, van por la calle V2, V2 Uh, ¿buscando a quién? No se queden quietos Avanzo a Casa Verde Sí, sí, fue de atrás De enfrente no te pudo haber tirado Se lo escuchó arriba, güey Uy, me dio Vente a Casa Verde, sí Viene bajando, viene bajando, viene bajando Muerto uno Muerto otro Igual tenemos el otro de adelante Tenemos otro más adelante Sí, sí, necesito vendarme, güey, necesito vendarme Me pegó Tengo 32 No, 62 Uy, yo dejé los Bispirin, me parece Acá tengo otro Bispirin Sí, sí, espérate Necesito matar al otro Aquí lo veo, güey Muerto los dos ¿Y el otro el que estaba por el que nos mostraste primero? Maté tres yo, güey, acá retras de ti Y los otros estaban por enfrente Ok Voy para la principal Procedo, retrocedo Toma un Bispirin Pásamelo Jugate Cúbrese aquel lado, hace por donde vine Cúbrea atrás de nosotros, güey, cúbrea atrás de nosotros O sea, allá a tu derecha en el granero están los dos cuerpos Ahora vas con el helicóptero Ahora vas con el helicóptero ¿Dónde va el helicóptero? Ufff ¿Vos lo tiraste? Sí No, ese helicóptero es purísimo Parece que jugamos en el... En el... En el... En el... Allá están dos, siguen corriendo dos Allá en el camino, al fondo, güey ¿Por la principal? Sí Ese helicóptero viene por acá, güey Cuidado, güey Cuidado a la derecha, güey Cuidado a la derecha, güey Cuidado a la derecha, que no nos vaya... A flanquear los dos que están No se vean No se vea, pero el helicóptero está doliendo No se vea No se vea No se vea Voy a lootear a aquellos, man No se vea No se vea No se vea Y acá, de hecho, hay otra mochila No voy a lootear a nosotros ¿Dónde estás tú? No sé yo Hay otra mochila... Mejor ¡Vehiculo! ¡Vehiculo! ¡Cuidado, abuelas! ¡Se pararon! ¡Paró el vehículo! ¿Tú disparas? Sí, pero no me están pegando Se bajaron aquí en frente de mí Son dos, son dos balas Lo tengo en la esquina, queda uno Ok ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Viene otro! ¡Cuidado! ¡Muy mal el video! ¡Muy mal el video! ¡¿Fue?! ¡Se paró enfrente! ¡Se paró enfrente! ¡No! ¡Bueno! ¡Ese es un labio! ¡Ese es un labio! ¡Ese es un labio! ¡Vamos a buscar los cuerpos y agarró la MX Y esa tiene muchos balos siempre Vamos a ver si no me mata Dale Esta arma es fácil Esta es la más... Que tiene esta es la más fácil Mirá la caja de tornillos Viene ahí ¡Belísimo! Debería uno cubrir, güey, ¿no? ¡Usted está peor! ¡Nomás trae cuatro balas, güey! ¡Ese tiene una PDW de 9 milímetros! La MX GL esa, sí! Yo te doy un cargador, si querés Esta que está acá, ¿no estoy yo? No te la puedes traer Necesitamos cubrirnos, güey, si no nos va a bajar No te va nada Despernillador, lo encontré Viene ahí Le falta la molodora Solo falta la molodora, bolas ¿La qué? La molodora ¡Uy! Vienen de vuelta ¡Uy! ¡No, güey! ¡Me voy a morir! Ya lo maté, güey Dime, güey ¡Mierda! ¡Mierda! Ya tenés que salir a dos ¡Ahí está buenísimo esto! Este es el de la camioneta atrás No, ya tenemos camioneta ¡Uy! 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 ¡Tiene una mar! ¡Eh! ¡Viene otro! ¡Ese camioneta! ¡Ese camioneta es el que me hicieron mierda! ¡Ese camioneta es el que me hicieron mierda! Ahí van todos como fuerzas especiales ¡Vámonos! porque no traigo balas, me necesitamos este tiene vámonos a la base a dejar esto no, granero no, no, a la base es que traigo otra metralleta extra para dejar cosas que no un poco mira que bueno estuvo uy, el helicóptero no lo hace oh, buena, buena, lo atropellaste ese era lo que faltaba, no? vámonos, güey, vámonos me lo va a lotear, tiene un arma, mirá tocar el arma y le está a la camioneta le está a la camioneta tanto lo ve me hace miedo Ja 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 ¡Jo, Jaja! No! Hay una camioneta parada acá delante. Igual la de hoy. A ver si se bajan los chocos. Mirate que va a estar el chofer y va a dejarte de mí. Está el chofer me parece Estoy lejos de ti ¿Está el chofer? No, no Llévate la pick-up y yo me llevo esta Vámonos, vámonos Vámonos, güey Este camino, ¿verdad? No Más a la derecha Más a la derecha ¿Puedes tirarte a la derecha? Sí No, este lo estoy llevando para Nada, güey La derecha ¿Y cómo se pueden quedar estos carros con nosotros? No, lo vamos a ver Es igual a... Es un camino doble No, lo vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!